Cuatro más. Princesita rubia de marfín, dueña de mi sueño juvenil, la que pregonando flores un día de abril, recuerdo por las calles de París. Una rosa roja para usted, roja como el ansia de un querer, rosas y claveles, blanco, blanco de ilusión, y sigue la princesa su pregón. Un cariño y un clavel para el hogar, para el querer, el claveles de ilusión, mi corazón rojo un sol. Ahí la tarde va duriendo y el carregón me va siguiendo, un cariñito y un clavel, solo el clavel, solo el clavel lo que queda.